Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Cheneco. Señores, nos fuimos con esta reacción que yo sé que han pasado varios días del gran Joel Pimentel, mejor conocido ahorita como Joel de León. Así que vamos a ver esta canción de él y le voy a estar dejando un video por aquí donde yo hablé de varias cosas que debería hacer Joel Pimentel. Por favor, mi gente, recuerden que voy a tener que hacer muchísimas pausas por copyright. Esto es un pequeño análisis de lo que él hace. Si usted quiere ver el video entero, tiene que ir a su canal. Así que ya tú, Chávez, vamos allá. Recuerden suscribirse y dejar su like. Ya tú, Chávez. Voy a ser sincero con la canción. Imagen. Ok, impresión de una vez, Joel es, pero el chamaquito es un Ricky Martin, señores. O sea, entró y le pusieron la cámara así. Eso fue como para matar a todas las mujeres, ¿saben? Entonces, entró rompiendo, señores. El au fidel, el físico, espectacular, señores. Vamos bien. Ok, señores. El ritmo de esta canción es muy atrevido y cuando me refiero a atrevido es que para lo que está sonando ahora, en este tiempo, creo que Joel se está arriesgando, pero muchísimo. No es malo, pero tampoco es súper bueno. Hay muchos artistas que no les gusta montarse en la ola de lo que está pegado, pero hay muchos artistas que sí lo hacen, porque si no, la gente no le da el apoyo a la canción que se merece. Pero creo que es valiente de Joel sacar este ritmo. Me gusta, señores. Me gusta. No les digo que es como que una canción recontra comercial, pero a mí me gusta. Déjame tú en los comentarios si la canción te gustó. Está bien, señores. Me gusta la idea y la temática del video. Es un video diferente, un video que me imagino que Joel de León le dio su... Me imagino que él escogió esta temática. Me gustó ese falseto ahí. Señores, yo quiero que las personas que apoyan a Joel de León me digan realmente qué tipo de música ustedes estaban esperando de Joel Pimentel, porque yo me imagino que al Joel salir de la agrupación Ciencio, ustedes esperaban que Joel cantara canciones parecidas a la de Ciencio. Entonces me gustaría saberlo ahí en los comentarios, su opinión. Me gustó ahí. Hay algo que no podemos poner en duda y es el nivel vocal de Joel Pimentel, que lo he escuchado cantando en vivo muchísimo. Es muy bueno y muy potente. Y me lo demostró en una canción de Ricardo Montaner, que él la cantó espectacular, señores. O sea que no podemos poner en duda su voz. Me gusta, señores. Creo que el estilo está bueno. Es una canción que yo creo que sí tú la puedes poner en tu Placely, porque se escucha muy diferente. Creo, como dije, que Joel está trayendo algo totalmente nuevo para el oído de las personas, porque me imagino que él dice, coño, es que ya estamos cansados de estar escuchando los mismos reggaetón, la misma cosa. Y señores, de verdad, de corazón, esas cosas hay que apoyarlas. Cuando un artista dice, voy a darle algo nuevo a la gente, de verdad que yo apoyo esas cosas, ¿saben? Me gusta. Señores, bien Joel Pimentel. Felicidades por el arriesgarte a hacer algo diferente. Está muy bonita la canción. El oído disfrutas de sonidos y un ambiente totalmente diferente de lo que es el reggaetón. Déjame ahí tu opinión real, verdadera, aunque tú seas fanático de Joel Pimentel. Dime, no me gustó, me gustó, me parece que debió hacer esto, me parece que debió hacer lo otro. Opina totalmente libre, porque estamos ya en un nivel del mundo que uno puede decir lo que uno quiere expresarse sin ofender a las personas, ¿saben? Delicadamente usted dice, me parece esto, me parece lo otro. No se vayan del canal sin dejar su like y suscribirse. Ya tú, chau.